En la prueba participaron aproximadamente 100 cadetes y después entre personal de soporte, personal de mesa de control y veedores de la Secretaría Electoral, del Tribunal Electoral Provincial, alrededor de 150 personas en esta parte que estuvieron trabajando durante la prueba acá en Santa Fe y después hay algo similar en la ciudad de Rosario, pues bueno, como digamos de comentar que hay dos centros de ingreso de telegramas, uno acá en el data center provincial en la ciudad de Santa Fe y otro en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario y los distintos departamentos y mesas de la provincia se van distribuyendo en estos dos centros de ingreso de telegramas. No tenemos detectado ningún inconveniente, igual terminada la prueba que se terminó en tiempos más rápidos de lo que teníamos planificado, se hace una evaluación como para ver si hay algún aspecto a ajustar y a corregir en la misma como para contemplar el día del 13 de agosto. En el caso de Rincón y Roldán, digamos, se va a hacer una prueba piloto que es lo que mencionamos los otros días, en el resto de los lugares se recibe de forma tradicional por fax desde los locales. También quiero aclarar que en el caso de Rincón y Roldán, simplemente es la mitad de los locales los que van a estar enviando por la nueva tecnología de celulares y generación de la documentación a través de tablet. La verdad que la carga ha sido muy buena, ha sido en tiempos más rápidos que lo que pensábamos, nosotros habíamos previsto cerca de 5 horas para completar una carga y esta carga, repito, una carga de prueba, se realizó en menos de 4 horas, así que están en buen promedio. Por supuesto que eso después también depende del tiempo en que ingresan los telegramas. Aquí se simularon un ritmo de ingreso de los telegramas bastante parecido al real, pero bueno, después en el día siempre hay alguna circunstancia. Igual nosotros creemos que vamos a estar en un buen ritmo de carga y que los datos del crustino provisorio vamos a conocerlos antes de la medianoche.